Bien, segundo bloque del noticiero central, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de neurociencias. Ustedes saben que las personas pasamos por diferentes etapas en nuestras vidas y muchas veces esto implica cambio desde lo biológico, desde lo psicológico, lo social, también desde lo sexual. Y quiero saber qué pasa con las personas que transitan la etapa previa a lo que llamamos tercera edad. Personas entre los 55, 60, 65 años que tal vez ya no podemos decir que están en la edad media, pero tampoco son adultos mayores. Bueno, justamente hay un especialista en gerontología que lo ha definido como la geroadolescencia, un término que realmente me encantó y que quiero compartir con todos ustedes de qué se trata. Y estoy en comunicación con el hijo del autor de esta definición, de esta palabra, que es el doctor Hugo Valderrama, médico neurólogo, es máster en neurociencias, matrícula 5010. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Muy bien, buenas noches, mucho gusto. Bueno, evocando un poco a su padre con quien he hablado en varias oportunidades y que realmente es un sabio en todo lo que tiene que ver con la gerontología en la provincia de Santa Fe y también a nivel nacional, ¿no? ¿A qué se refería él cuando hablaba de geroadolescencia? Justamente como usted estaba adelantando, es una etapa de transición que se da aproximadamente entre los 60 y 70 años previos a la adultez mayor. Y fíjense que más allá de que es fácil entender el inicio de este concepto, prácticamente no se habla. En cambio de la adolescencia, que también es un estado de transición de la niñez a la adultez mayor, ahí sí, ya está mucho más difundido y hablado. Y se va perdiendo también el concepto de a quién preguntarle, porque justamente el adolescente tiene puntos de referencia a personas mayores dentro de la familia a partir de los cuales se va guiando. Ahora, cuando uno está llegando a esa punta de la pirámide, que empieza a superar 60, 70 años, esos puntos de referencia van cayendo, ya no hay una guía directa y esto está poco difundido. Y también, como iba aclarando usted, hay cuestiones del cuello hacia abajo y del cuello hacia arriba. O sea, cuestiones físicas, cambios muy importantes a nivel del cuerpo, como también ocurre en la adolescencia, pero también hay cuestiones básicas a nivel cerebral. Entonces, difundiendo cuestiones simples como que hay que construir la propia vejez, como también construimos nuestra juventud, nuestra adultez, uno empieza a tomar conciencia de que no es solamente una cuestión de jubilatoria y una cuestión de actividad e inactividad, sino que el cerebro necesita mantener objetivos toda la vida. Y no hace falta que sean objetivos amplios, grandes o que quieran cambiar cosas loceras, sino que son esos objetivos diarios, pequeños detalles para uno mismo o para el otro. Los principales objetivos, cuando el cerebro adulto es sano, es transmitir información. O sea, uno, usted nombró la palabra sabio respecto a mi padre. Y bueno, es por supuesto un halago, pero más allá de que uno diga si es sabio o no, lo que sí estamos seguros es que, por ejemplo, en esto mi padre tiene mucha experiencia y conocimiento. Entonces, justamente esa experiencia no necesariamente, inclusive, tiene que ser acertada. Uno puede brindar conocimiento de lo que también se equivocó. Entonces, siempre se puede brindar conocimiento y experiencia de vida. Y ese es un objetivo para la mayoría de los adultos mayores, ¿sí? Claro. Y no es solo, doctor, el conocimiento aprendido en una universidad o el conocimiento académico. Tiene que ver con esto que usted refería. El tema de la experiencia de vida que, indudablemente, a un mayor lo hace sentir bien el hecho de transmitírselo a alguien que puede llegar a necesitarlo, ¿no? Sí, es así. Siempre se necesita. O sea, el joven que no lo está aprovechando, el adulto que no está aprovechando el adulto mayor, se está afectando a sí mismo o perdiendo esa oportunidad. Entonces, es una cuestión básica como objetivo transmitir información. Después están los objetivos propios. A ver, seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir investigando. Empezamos a tener tiempo y lo que hay que entender es que el cerebro no necesariamente tiene que tener una recompensación monetaria o de otro tipo para lograr cosas. Incluso si uno empieza a tener tiempo y al cerebro le encanta el altruismo, le encanta donar tiempo y si hay una cuestión de que empieza el adulto mayor a tener, es tiempo. Y ese tiempo es hipervalioso. O sea, siempre hay que empezar a ver qué necesita la sociedad y el adulto mayor, cómo se mueve y cómo puede brindar experiencia en distintos ámbitos y tiempo en distintos ámbitos. Y no necesariamente esperando que haya un contrato de por medio o algo por el estilo, sino con el solo hecho de una recompensa de hacer pequeños logros y pequeños cambios. Después hay cuestiones básicas que también están relacionados con esto, que es lo social. Nosotros tenemos un cerebro social, el ser humano es una especie social y necesita estar en contacto con la sociedad. Es tan necesario como el líquido y como el alimento. Literalmente es así. Cuando una persona se aísla por mucho tiempo, no tiene contacto social, afecta las neuronas progresivamente. Entonces, uno tiene que empezar a trabajar en ese periodo de transición, de hierogresencia, con quién va a empezar a convivir a futuro. Empezar a hacer un grupo, ya sea con amigos, con la familia, con un grupo que se identifique. Empezar a planear una cercanía, hacer ciertos accesos y no aislarse. Eso es elemental, doctor, ¿no? Y está comprobado científicamente que el aislarse hace mal. Yo le quería preguntar, ¿uno puede programar, como usted decía, esta etapa de la vida, teniendo en cuenta que también me imagino que estos cambios no deben ser fáciles, como no lo son fáciles en la adolescencia? Porque en esta etapa uno se siente el más viejo de los jóvenes, pero el más joven de los viejos, ¿no? Y es como que no está ni en un lado ni en otro. Sí, sí, es una etapa de transición, pero también hay mucha evaluación y ahí está también cómo nos vamos a sentir respecto a esa evaluación de qué estuvimos haciendo durante nuestra vida, ¿sí? Por eso la vejez se va construyendo. Por eso también es una oportunidad de transición donde no solamente los logros personales a nivel profesional o a nivel trabajo, sino los logros de justamente ese entorno social. Si uno quedó con cuestiones familiares, con cuestiones de amistad, donde hubo cierres, rupturas, y si hay un momento como para empezar a arreglar eso para el futuro de esos años que le quedan, es esa transición. Es decir, bueno, tener la capacidad de empatía, de entender que el otro puede pensar distinto y ver cómo uno sociabiliza y vuelve a encajarse en esa diferente opinión y poder convivir igual y llevarse bien. Porque tienen que imaginar también que ahora uno se está jubilando y le quedan 30 años por delante promedio. Y mucha vitalidad, doctor, porque uno ve a la gente de 60, 65 años y están perfectos para seguir un montón de años más. Seguro, seguro. Por eso queda mucho tiempo por delante, porque si no uno calcula más, hace más el cálculo. Y dice, bueno, total me queda poco. Que no queda poco. Queda toda una vida, toda la vida de un joven de 30 años por delante. Entonces, en tiempos es el mismo. Lo que hay que entender también que para escutar todo esto, haciendo esa planificación social de objetivos, también hay que tener un cerebro sano. Entonces, el cerebro se empieza a cuidar desde antes de toda la vida. Por supuesto que si ya están complicados con algunas cuestiones, siempre hay que tratar de evitar que eso avance. Pero tienen que, como básico, mantener una alimentación sana, hacer ejercicio físico aeróbico. Poquito tiempo, pero diario. Y generar un estímulo continuo con diferentes tareas de actividad durante la vida, que está relacionado con los objetivos. No alcanza solamente con hacer crucidamos. O sea, es una cuestión más compleja de que tienen que todos los días interesarse por cuestiones distintas, como puede ser, por ejemplo, esta entrevista. Por distintas formas. Ahora está toda la información analítica en la mano mucho más simple. Y seguir, que esta curiosidad se despierte y seguir charlando y comentándola y manteniendo distintas funciones activas. Y modelos. Porque uno ve de pronto, no digo tomar referencias, digo los famosos porque uno los tiene adelante. Y entonces uno ve que una persona como Myrta Legrán tiene 90 y pico y sigue con una lucidez increíble. O que un artista como Mick Jagger, con 76 años, sigue bailando arriba del escenario. Algo increíble hace 50 años, ¿no? Sí. Sí, lo que tienen que entender como base es que nuestro cerebro no tiene que deteriorarse por la edad. No es algo normal. No es que nosotros vamos envejeciendo y perdemos la memoría. Eso es un concepto erróneo de hace muchas, no hace muchas, quizás dos o tres décadas atrás, donde se creía que el cerebro era más rígido. El cerebro tiene una plasticidad cerebral. En esta misma entrevista, la persona que lo está escuchando, si está prestando atención, está creando conexiones nuevas sobre neuronas que analizan y transforman el cerebro con solo hecho de obtener información y estímulo nuevo. Y eso se ocurre durante toda la vida, hasta el final. Y eso es lo que hay que mantener, esas conexiones activas. Entonces, el cerebro, el envejecimiento saludable del cerebro exitoso, con la edad, no es necesariamente esta gente puntual que conocemos. En realidad se da mucho. Lo que pasa es que uno tiene como un sesgo del envejecimiento, de imaginárselo como una persona deteriorada. Pero no tiene que ser así. En realidad hay estadísticas. Lo que sí, lamentablemente, es muy frecuente. Cuando generalmente no se adquieren esos hábitos saludables que estaban nombrando. A ver, arriba de los 80 años, más o menos la mitad de las personas, depende esto muchísimo del país justamente, porque depende de los hábitos, la mitad de las personas tiene un declive en sus funciones mentales, de leve a severo. Cuando ya empieza una cuestión moderada a severa, es la famosa enfermedad de Alzheimer que es la más frecuente. Exacto. Pero eso estamos hablando en un porcentaje. No es que es normal. Y como máximo estamos hablando, lo cual es altísimo igual, la mitad de las personas tienen aún declive en sus funciones mentales o en su conducta. El otro 50% tiene un cerebro saludable exitoso, inclusive sin haber difundido esto que ahora tanto se está difundiendo. Entonces ustedes tienen que empezar a planificar cómo cuidar a sí mismo y apuntar mucho al cerebro. Del cuello hacia abajo ya empezamos a hablar de nutrición, ejercicio físico, pero eso ya está como impregnado y es una opción de uno. Después lo que hay que ir avanzando es cómo cuidar el que comande ese cuerpo. A ver, ustedes pueden tener problemas en las rodillas, problemas en el traslado, pero es un medio de transporte. Entonces el cuello hacia abajo es un medio de transporte, más esa edad es una cuestión de transporte, antes era reproductiva, después esa edad ya es una cuestión de medio de transporte y no termina siendo malo importante. Lo importante no es el auto, es el volante, que es el cerebro. Entonces no sirve nada de una rodilla sana si el cerebro no anda. Clarísimo. Me quedo con eso, doctor, ¿no? El hecho de que esté comprobado científicamente que nuestras neuronas siguen creando conexiones hasta el final de nuestras vidas, por lo cual el resto depende de nosotros, de estar bien, de llevar una vida saludable, de conservar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, como usted decía, para poder llegar a la vejez, o en todo caso a la adultez mayor, de la mejor manera, programarla, como usted señalaba, y poder disfrutarla, ¿no? Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo, por su predisposición y sobre todo por ayudarnos a cuidar nuestra salud. Como de nueva disposición, un gusto. Hasta luego. Bien. Interesante, ¿no? Cómo llegar a esta etapa de la vida de la mejor manera, cómo cuidarnos. Ahí compartíamos entonces la palabra del doctor Hugo Valderrama, médico, neurólogo, máster en neurociencias. Repito, matrícula 5.010.